Hola chicos, miren, un vídeo corto, me he comprado una gamba Liesmata Camel, me ha costado unos 20 euros y bueno, como podéis ver, ha mudado, acaba de mudar justamente cuando le he puesto en el acuario pero muy bonita, aquí podéis ver, no es muy cara, 20 euritos, oro, unos 10-15 dólares y bueno, está adaptándose ahora, le he puesto a aclimatar durante 40 minutos y bueno, se va moviendo eso, ahora que ve como se una con las otras gambas recordad que yo tengo, si os enseño aquí, hay una Liesmata Aboneyensis que también tengo otra gamba ahí que podéis ver, está ahí la otra gamba una buena Aboneyensis, muy bonita, lleva aquí como 4-5 meses, muy bien, come muy bien y también el tema de, también tengo ahí, pero más al fondo que no se ve mucho, es la, una gamba Liesmata, también pero bueno, ya veo que está, se está adaptando al acuario y bueno, ya sabéis que las gambas comen normalmente restos de comida de pez y excrementos y bueno, me hará una buena limpieza para el acuario me hará muy bien para la limpieza del acuario aparte de invertebrados, las tres gambas que tengo pues tengo también dos estrellas una estrella de mar, una estrella de mar que no se ve ahora, está escondida y otra de roja que hace tiempo que no la veo pero el otro día la vi porque sé que, que está y bueno, como podéis ver la estrella, no la estoy viendo ahora, pero bueno ya, ya aparecerá me he querido comprar otra estrella de, de mar nueva pero me ha dicho el chico que estaba, estaba un poco pálida un poco, que salieron unos hilos y por tanto pues ya, ya la pondré, ya la compraré el próximo día si cuando esté bien o si no, pues mira, de momento no la compraré y eso, muy bonita también la otra estrella que si me la compro ya la enseñaré pues nada chicos, este es un vídeo corto y espero que os haya gustado el vídeo corto que os he enseñado de la Lismata Camel hasta luego suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo darle un buen like compartir, campanita para notificaciones y nos vemos en otro vídeo de Jovey Fish Manga hasta luego juzgar un vídeo de Jovey Fish Manga pues vamos a ver así que nos vemos en el vídeo y nos vemos en el vídeo ¡Gracias! Gracias.